Con sentimiento para ti, dos piratas de Leo May Fue una noche como tantas, normal sin nada que hacer Y mi mente, en un mar de desconfianza Comenzó a volar y ver, lo que no quiere Decidí buscar una forma de poder aclarar y así saber Si ese amor que tú juras tenerme, en la tentación se hace fuerte Y me senté frente a la compu, inventé una cuenta nueva Puse las más lindas fotos, todo un galán de telenovela Escribí mensajes lindos, por privado dulces versos Te ofrecí un amor divino, y justo ahí, ahí me sorprendió Dijiste no, 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 y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción, al ver que tu amor era mío Dijiste no, 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 que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón, y ya ninguna duda en mí quedó Y me senté frente a la compu, inventé una cuenta nueva Puse las más lindas fotos, todo un galán de telenovela Escribí mensajes lindos, por privado dulces versos Te ofrecí un amor divino, y justo ahí, ahí me sorprendió Dijiste no, 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 y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción, al ver que tu amor era mío Dijiste no, 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 que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón, y ya ninguna duda en mí quedó Dijiste no, 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 y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción, al ver que tu amor era mío Dijiste no, 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 que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón, y ya ninguna duda en mí quedó Dijiste no, 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 y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción, al ver que tu amor era mío Dijiste no, 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 no Dijiste no Dijiste no